Por la cantidad de sangre, parece un sangrado uterino oculto o desprendimiento prematuro de placenta. En dado caso, lo que podemos hacer es un legrado. Señora... Creo que es el momento de que decida. La hemorragia puede complicar no solo al bebé, sino también a usted. Háblame claro, doctor. ¿Se puede morir mi bebé? ¿Me puedo morir yo o qué? En este momento no sé qué decirle. No cuento con el instrumental preciso para darle un diagnóstico exacto. Pero si no se hace la hemorragia, los dos están en peligro. Señora, le aconsejo que suspendamos el embarazo. ¡Qué bellecita! Todos los padres de la patria juntos. Échale un ojo, Víctor. El que está al lado de Elíasar es Jaramillo, un alto oficial de mi país, con varios cargos en su contra por ayudar a los paramilitares. Pero le importa un carajo porque tiene muchos amigos en la política que lo protegen. Entonces, ese es el vato que les va a traer la marca desde Perú. Así es. Ahí donde lo ve, es capaz de meter hasta tres elefantes llenos de coca, si quiere, en la casa de Nariño, en la casa del presidente. Y no pasa nada. Tiene mucho poder. Bueno, Elíasar, no es por ponerte oficio, pero ¿por qué no te traes unas hembritas para cerrar el trato, hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Usted sabe cómo son las cosas conmigo, sí o no? Esa sorpresita ya está lista. A ver si le bajamos los arrechoclitos aquí a la loca esta. Vamos a calmarlo, güey. Vamos a calmarlo. Buenos días, preciosa. Buenos días. No te levantes. Así estás bien. ¿Ya te vas? Creí que me ibas a dar los buenos días como te gusta. Ayer nos quedamos con ganas. Pues sí, pero no te quería molestar. ¿Dormías tan rico? ¿Quieres café? No, ahorita no, gracias. Bueno, pues yo sí. Sabes que hoy tengo dos citas importantísimas. Ojalá no se me vayan a encimar porque están casi a la misma hora. Y después voy a ver a los cristianos. Ese Terán no se va a salir con la suya. Hay mucha gente que le quiere hacer el frente. Y yo los voy a dirigir a todos. Aquí te dejo el café. Que te vaya bien. Don Fello, ¿qué es mi hijo? Aquí camellando en Colombia, como le dije. No, pues me da mucho gusto oficial. Ahora, a ver, cuéntame. ¿Cómo va a estar la movida? Pues mira, aquí estoy hablando con Jaramillo. No sé si usted lo conozca por medio de Eliaza, pero él se va a encargar de sacar todo de aquí del país. Se ha demorado un poquito, pero yo le cumplo. No le preocupes, usted vaya arrancando. ¿Qué hice? Mira, yo ahorita estoy saliendo para Michoacán porque ahí hay un movimiento que no me gusta nada. Nomás resuelvo esa bronca y me comunico con el ingeniero para ver qué pista vamos a usar de las que tenemos en Guerrero. Ahí te aviso. Hágale, pues. Patrón, vamos a tener que esperar un rato. Están terminando de revisar el avión. Ya tenía que estar listo. Tú eres un animal, así que no hables de querer. Te quiero como un animal que no reconoce otro olor más que el tuyo. Pero pi... tienes casillas más fuertes que todo. Creo que ya nos habíamos visto en alguna ocasión, pero no nos habían presentado formalmente. Encantado, Rutila. Mucho gusto, señor presidente. Llámame Omar. No me invitas una copa, un tequila, estaría bien. Bueno, lo que diga la señora de la casa. ¿A ti qué te gusta tomar, Rutila? Ay, Rodrigo, yo tratando de mantenerte contento y tú empeñado en querer ir a ver los cristianos. También que estábamos con Rivero, ¿no? Rivero, Lance, no. No, Eva, fíjate que no. Rivero, Lance, tarde o temprano iba a resultar ser una pieza incómoda dentro del gobierno. No, 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 no. Estamos mejor ahora, con Nachito Miravalle y Garnica al frente de la División Antidrogas. A ellos les podemos encargar todo esto. Tienen la sensibilidad. Sí, ellos dos estuvieron en la cárcel también, igual que un servidor. Cambiando de tema, Eva. ¿Cómo te fue anoche con Aurelio? ¿Te dejó contenta? No, fíjate que no. No, ayer me dejó contenta otro para que te quede claro y no estés preguntando babosadas. Parece que la única sexualidad que le ocupa y preocupa a tu Aurelio es la que dejó en el pasado. Mírenos, siguiendo en la pista todo el reguero de hijos que dejó, caramba. Está citado ya el secretario de Defensa. Sí, señor, ya viene en camino. También tiene agendada la cita que le solicitó el señor Ramiro Silva de la Garza. Está bien, Mayra, gracias. Con permiso, aprovecho. Gracias. Estoy terminando el informe sobre Venezuela y creo que corrimos con suerte. ¿Por qué lo dices? ¿Por el nombramiento de Salazar? Exactamente. Estoy enterando que el nuevo embajador, a diferencia de su antecesor, tiene una posición crítica dentro de su gobierno. Ha estado señalando a algunos camaradas corruptos y también ha investigado a algunos compatriotas coludidos con mexicanos en el lavado de dinero y en el tráfico de drogas. Platica bien con él, papá. Me interesa saber qué hay detrás, qué adelantos lleva en sus investigaciones y llegó aquí con nombres, pruebas y me mantienes informado, ¿sí? Bueno, ahora te tengo que dejar. Con permiso. Que estés bien. Buen día. Si quiere, procedemos a interrumpir este embarazo ya, señora. Es lo mejor. No. No. Si para. Si... Si dejo de sangrar. ¿El bebé y yo estaremos fuera de peligro? Tendría que estar en reposo absoluto lo que resta del embarazo hasta que... hasta que dé a luz. ¿Y por qué fue que pasó todo esto, doctor? La señora sufre de prisión alta. Es hipertensa. Entonces, encárguese de controlar la hemorragia porque voy a tener a mi hijo. Hago lo que sea necesario. Así me tenga que quedar en esta cama hasta que nazca. Está bien. Voy a encargar unas medicinas. Con permiso. Parece que el riesgo es alto para los dos. No voy a exponer a Víctor a que pierda otro bebé. Eso es el amor, ¿no? Entregar todo lo que se tiene. Sí, pero primero tienes que sentir amor por ti misma. Yo simplemente me entrego. Sin pensar en mí. Y no es otra manera de amar. Así que, ¿tú eres de las que reza? Sí, yo soy de esas. ¿Podrías rezar para que todo salga bien? Sí, claro que sí. Voy a rezar por ti y por tu bebé para que todo salga bien. No te preocupes. No te preocupes. No, no. ¡No! ¡Bajen al arma! ¿Dónde está Alfredo Aguilera? El patrón salió de viaje. No sabemos nada de él. Tenemos una orden de aprehensión y otra para revisar al rancho, así que espero que no me estés mintiendo, cabrón. Y que no se les ocurra obstruir la ley, ¿de acuerdo? ¡Vamos! Aurelio, soy yo. El cabrón del fello Aguilera no está en su rancho, ¿me oyes? No, chica. Deja que yo te resuelva esa bronca, ya mero. Luego te llamo, arre con la que barre. A ver, mi doc, la tortilla ya se te volteó, así que me vas diciendo dónde chica está el fello Aguilera. ¿Qué te dijo? Cuando hablé con él estaba en el Distrito Federal. Me imagino que está yendo a Michoacán, pero ni idea. Pues le vas a llamar, cabrón, de tu teléfono. Y le preguntas dónde chica está. Se va a dar cuenta de que le estamos siguiendo los pasos, Aurelio. No me pongas en esas. Él es tan abusado como tú. Pues ese ya no es mi problema, doc. Es tuyo. Entonces, ¿qué onda, pues? Ya estuvo bueno. ¿Le vas a llamar o no, o qué? Cuidado. Gracias. Amparo. Dime la verdad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El médico no me la dijo porque me tiene miedo. Bueno, si no se logra parar la hemorragia, podrías entrar en shock. Lo más recomendable es que aceptes el egrado. Y, bueno, tendrías que someterte a una histerectomía, que es la estirpación del útero. Pero eso implicaría que no puedas tener más hijos en un futuro. Ya está aquí el señor Armando Pérez Ricard. Es la persona de Venezuela que le recomendó el señor Silva de la Garza para que lo recibiera. Hágalo pasar, Mayra, por favor. Adelante, por favor. Disculpe que lo haya hecho esperar Pérez Ricard, pero tuve un imprevisto. No se preocupe. Yo sé que usted está muy ocupado, señor presidente, y todo lo contrario. Muchísimas gracias por recibirme. Me interesa su país, Venezuela. Siempre hemos tenido lazos estrechos de muchos años, pero yo creo que habrá que reforzarlos. Muy bueno me parece. Su secretaria me dijo que no tiene mucho tiempo, así que yo creo que lo mejor es ir directo al grano, ¿no? Tengo autorización por parte de la petrolera estatal venezolana para que hablemos de negocio entre ambos países. Ya veo que usted no se anda con rodeos, Pérez. Ah, bueno. Si usted quiere, podríamos hablar de México y sus bondades, ¿no, país? Que quiero como una segunda patria, pero no. No hay tiempo para eso, ¿verdad? Así es, no hay tiempo. Y bueno, ya que estamos entrando directo sobre las negociaciones de su petrolera estatal, en caso de que se hicieran estos acuerdos, ¿cómo funciona? ¿Es de gobierno a gobierno o a través de una compañía suya? Se puede hacer de las dos maneras, señor presidente. ¿Eso dependiendo de qué es lo que más le convenga a usted? No, no, eso depende de lo que más le convenga a nuestros dos pueblos, Armando. Lo puedo llamar Armando. Pues mejor y me das el plomazo de una vez, Aurelio. Prefiero morirme así a que me torture el fello. A ver, doc, tú eres un hombre inteligente, preparado, estudiado. Búscale el lado bueno a la cosa y vas a ver qué sale de esta brocota. Mira, dile que te enteraste aquí en el gobierno que le están confiscando el rancho. Y te la va a creer el vato. Pero ya, márcale, doctor, háblele. Lámale. Fello, soy Monteverde. ¿Qué pasó, Monteverde? Estoy a punto de salir para Marabatío. Pues ni llegues a tu rancho, porque acá con los del gobierno me acabo de enterar que te lo están cateando. ¡No puede ser! Son unos hijos de la ch... Pero finalmente me valen madres. Tú sabes que en el rancho no van a encontrar nada. Mira, hazme un favor. Averíguame quién del gobierno me quiere partir el hocico. De todo este pico desmadrito de un momento a otro, tiene el sello de Aurelio Casillas. No creo que Casillas tenga nada que ver. No lo han mencionado para nada en las reuniones en las que he estado. Lo que sí me preocupa es que si te están montando algo, me retengan a mí ya que estoy acá. No, hombre, contigo no se van a meter. Saben que tienes toda la gente del Estado detrás de ti. No, lo que necesito es que te quedes ahí y escuches. Ya, y luego te digo dónde nos vemos. Está bien, cuídate, fello. ¿Contento? Así me gustan los traidores de mí, Doc. Flojitos y cooperando. Además que me saliste bien creativo, ¿eh? Fíjate, eso me va a funcionar para ponerle un cuatro, fello. Ocupo que sigas de agente de la paz acá en el gobierno. Pero me informas, acuérdate, a mí, Doc. A mí nada más, porque el fello ya valió reata. ¡Vitaminas! Patrón. Nos vamos, fuga, retirada. ¡Pila todos, fuga! Espérate, espérate, ¿a dónde me llevan? ¿Qué pasa? Tú tranquilo, yo nervioso, Doc. Todavía no he acabado contigo. ¡No! ¡No! Gracias.